es que el 2023 nos trae muy buena expectativa y hoy vamos a hablar de un proyecto en sus primeras 24 horas de lanzamiento este proyecto como híbrido entre minería y arbitraje y en este vídeo te lo explicaré cómo funciona hola qué tal familia saludos bienvenidos hoy a un nuevo vídeo en tu canal de bienestar financiero qué tal hermosa familia feliz lunes feliz inicio de año feliz 2023 hoy en este vídeo te voy a explicar te enseñaré paso a paso cómo funciona esta plataforma híbrida entre minería y arbitraje a sólo 24 horas de lanzamiento vamos a ver sus cuales depósitos retiros roi pro y contra así que quédate en este vídeo porque estará muy interesante y evitar que si es primera vez que ves nuestro contenido en youtube porque ha estado viendo nuestra información pero todavía no te has inscrito te invito a que te suscribas a que por favor a este vídeo le recales un buen like y recuerda siempre de activar la en youtube si no te vas a perder de ninguno de nuestro contenido que estamos trayendo para ti cada nueva semana y te voy a dejar en la descripción de este vídeo nuestra comunidad oficial de telegram como bienestar financiero enlace en la descripción de tu vídeo acá compartimos enviamos proyectos y enlazamiento y hoy vamos a hablar de esta nueva plataforma que se llama de fin así que bueno vámonos con la información de esta familia lo primero que todo es importante recordarte uno este vídeo no lo tomes como una sugerencia de inversión número 2 no vayas a invertir dinero que no estés dispuesto a perder de fin así cómo funciona lo primero es crearnos o registrar una cuenta que dejar el enlace debajo de este vídeo en la descripción debes tener un número de teléfono preste atención acá que me pasó a mí por si te llega a pasar si lo haces desde el teléfono no va a haber ningún problema ahora si lo haces desde tu computadora te va a pedir que accedas a tu cuenta de meta más sí porque esto es un proyecto hablar a plazo de entrar en la web 3.0 simplemente si no tienes meta más o ya lo tienes agregado agregas le das la opción de aceptar agregar y listo luego cierra sección y te vas a crear tu cuenta como te la creas debes ingresar un número de teléfono si desde tu país vas a solicitar un código de mensaje luego una contraseña vas a repetir esa contraseña y acá te va a aparecer el código o enlace de invitación puedes descargar la aplicación o puedes hacerlo en el navegador luego de registrar tu cuenta que voy a acceder voy a dar la excelencia sección ok listo chicos este sería como la parte principal no te explique tu proyecto híbrido puedes hacer o minería o puedes también hacer arbitraje de trade existen dos formas ok vamos a ver un poco más acá nos explica que este sería el área de arbitraje donde hacemos transacciones cada tres horas o cada seis horas los porcentajes o las ganancias varía dependiendo los horarios en la cual tú decías participar en las transacciones en las minerías si hay un porcentaje fijo y puedes ponerlos en planes o plazos de dos días de tres días de siete días de 30 días los planes también depende de los días de la ganancia o la rentabilidad que vayas a tener aunque vas a ver acá abajo acá encuentras tu enlace de invitación cómo funciona todo acá pueden ver las preguntas este proyecto tiene sólo 24 horas de que salió al mercado acá en las tres rayitas vas a encontrar un usuario billetera y acá vas a encontrar o quieres participar en el arbitraje o quieres participar en la minería para participar en la minería se deposita sólo en ptc y la cantidad mínima es desde 50 dólares ok para participar del arbitraje la cantidad mínima es de 10 dólares cómo hacemos eso le damos a la opción de billetera y acá nos permite nos dice en que queremos depositar si usd la red de trs 20 o el bitcoin si entonces si yo voy a apostar en un 7 seleccionó en la cual acá nos dice si quiero la opción de recibir o la opción de enviar si acá nos aparece la dirección de pago si simplemente la copio y luego cuando ya esté copiada y enviado los usd la de la opción de determinar acá en la opción de determinar me va a pedir que agregue la cantidad que envié la el tx de si el hash de transacciones y un capture de pantalla que lo agregamos acá luego la damos a la opción de enviar cuando se me tardó aproximadamente mi depósito unos unos 10 15 minutos y acá donde está la billetera puedo ver en mi balance mi balance que ya está agregado cuando tengo agregado tus usd si vas a participar del arbitraje simplemente la la tres rayitas y te vas a la opción que dice arbitraje acá nos aparece y acá nos aparece si no te aparece el balance tranquilo y acá bajas el ver tutorial de órdenes y acá puedes ver si las las horas si vamos a bajar ok acá vas a ver mira acá vas a ver puedes participar en un horario de tres horas o el de seis horas entonces chicos acá van a ver te va a aparecer el de tres horas dice cuánto puedes participar en esta arbitraje cuánto en la ganancia estimada por hora y de un 0.13 por ciento y también está el de seis horas ya depende en cuál te quieres programar este tanto un 0.12 por ciento y acá vas a ver dónde existirás de órdenes las órdenes que tengas en operaciones y las que tenga terminada yo tengo el post y puedes ver tengo una operación de tres horas horitas abiertas si esto termina acá me hice el balance y la hora en que va a terminar esta operación y acá vas a ver la aplicación cuando termina y se termina dentro un poco entonces chicos así uno participa de las transacciones de esta forma lo haces si lo vas a hacer en tres horas debes escogerla o si lo vas vas a participar en la de sello ahora como usted cómo funciona también la minería que si funciona por ciclo y es en automático no tienes que estar en ciertas horas te vas a minería como te expliqué acá si la inversión es en bitcoin btc puedes entrar en ciclo de un día en ciclo de 7 de 15 de 30 días acá te dice puede empezar con 50 dólares en el ciclo de un día en en el ciclo de 7 días es una inversión de 100 en el ciclo de 15 días una inversión de 12 de 200 en el ciclo de de 30 días es una inversión de 300 dólares depende del ciclo que escoja es la rentabilidad que vas a obtener porque es en la cantidad de minado que te da si por ejemplo si escogemos la rentabilidad de 50 que es un ciclo de un día acá nos dice que nos dicen la información y cuánto no estaría dando por día si yo el depósito se hace en btc que sería lo igual a 50 dólares estaría recibiendo 0.02 btc en el día si acá te dice la información funciona las 24 horas los 365 días del año entonces en mi caso yo participé mejor en el arbitraje ya que puedo generar un poco más alrededor sin generar se genera un 3,6 por ciento en el arbitraje y en sólo minería en automático generarías un 2% más rentabilidad se puede ver en el rey y de arbitraje lo único es que hay que estar participando cada tres horas aproximadamente de las transacciones o cada seis depende de cuál escoge la de tres o la de seis los retiros chicos de esta plataforma funciona y es muy sencillo acá donde está igualmente la misma billetera que vas a ver tu balance en usb si le damos clic podemos ver la opción de recibir o la opción de enviar si cambiamos a la opción de enviar nos va a pedir que agreguemos a qué billetera queremos enviar y el mínimo de retiro nos dice que primero debemos agregar acá el 2f autentificador que de recomendación es mucho mejor y el mínimo de retiro de esta plataforma es de 10 dólares que los retiros y son en automático por acá vamos a ver un poco más abajo vas a encontrar tu enlace de invitación y tu equipo las ganancias por invitación son de 5 niveles desde 15% hasta un 2% puedes ganar en los 5 niveles hasta el área de configuración y de cierre a sección pero bueno chicos esta minería y de arbitraje una forma híbrida funciona de esta forma podemos participar con una inversión de 10 dólares y podemos generar usb diario si es una muy nueva tiene sólo 24 horas de lanzamiento todavía no hay un grupo oficial y hasta acá el enlace tiene soporte en whatsapp y soporte también en telegram así que bueno chicos me falta hablar es muy importante hablar sobre el otro y cuánto sería un rollo estimado si haces y participa en el arbitraje de 3 horas el rollo estaría aproximadamente en unos 22 días y participa solamente de la minería serían unos 30 30 días y bueno chicos por caliente información de defi y una plataforma nueva nueva realmente que inició en este 2020 dios te bendiga nos vemos en un próximo vídeo